Hola, somos Cuarto D. Hicimos una portada de un diario sobre Chico Yoy. Los nombres son Lava. Los que escribieron este diario son Benjamín, Máximo, Morena y Facundo. La historia se trata de dos chicos, llamados Francisco y Lucy, que quieren derrotar a dos piratas. Y el intendente Álvarez entierra al espíritu y lo deja crecer hasta que crece un fruto.